Vecino, ¿a dónde va? Eh, vecina, ¿cómo está? Pues a trabajar, no hay más Pero no está viendo la situación Pues sí, vecina Ay, sí, no, de lejecitos Sí, no se preocupe Sí, vecina, pero ¿qué hace uno? Mire, yo la verdad trabajo en el mercado, usted lo sabe Y pues, vivimos al día No hay más que salir a trabajar ¿Qué le digo a los niños? ¿Qué le digo a mi esposa? Pero no le da miedo contagiarse Digo, pues sí, entiendo Y sí me da miedo, pero O me muero de la enfermedad, o me muero de hambre ¿Qué le doy de comer a mis hijos? Pues sí, pero lo más importante es la salud Sí le entiendo, vecina, pero digo Usted tiene una casa grande, tiene hasta alberca atrás Yo no tengo ni clima Imagínese, ya van a llegar los recibos No tengo ni cómo pagarlos No tengo ni para la cena Yo lo entiendo, pero pues dígame Con confianza, vengas a mi casa Aquí podemos comer Tráganme a los niños Que haya comida para todos Sí, vecina, muchísimas gracias Pero la verdad es que no puedo estarle viniendo Poner gorro todos los días Y la verdad es que esto No sé ni para cuándo termine Ay, pues sí lo entiendo Está muy cañón esto Sí, la verdad es que yo también lo entiendo Sé que hasta se trajo a sus papás para cuidarlos también Y pues yo no puedo ser una carga más Estamos de acuerdo Y bueno, me tengo que ir a trabajar, vecina Mejor y me despido Ya sé Nos vemos Ay, ¿cuándo terminará todo esto? Cuídese, vecino Enaltecer la cuarentena es un privilegio de clases México es un país en el que poco más de 31 millones de personas Se dedican al empleo informal Comerciantes ambulantes Repartidores Taxistas Meseros Constructores Sin contar los adultos mayores que se emplean empacando en centros comerciales Los cuales Solo algunos cuantos reciben una pensión Se ven obligados a salir a ganarse el dinero del día a día Que si se quedan en casa Primero los mata el hambre que el virus Mientras Otros tienen amarrado un cheque mensual Y pueden darse el lujo de quedarse en casa Así que La medida de aislamiento cae como agua fría en toda América Latina Lo único que se espera Es que esta pandemia pase lo más rápido posible Si tú eres alguien que tiene empleados No los despidas Si tienes que hacer compras de víveres No acapares los bienes de primera necesidad De esta manera También puedes apoyar a parte del confinamiento en el que estamos El aislamiento no es sostenible para todos La realidad Es que la gente sale precisamente para sobrevivir La decisión es tuya Y si sales Por favor Cuídate mucho